Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los lleva hasta un establecimiento de salud para que reciban todo el paquete de servicios de salud. La consulta médica, los análisis de laboratorio, las vacunas, los despistajes de presión alta, diabetes, cáncer, también consejerías en salud mental, en alimentación, salud bucal. En fin, un conjunto de servicios que incluye la entrega de medicamentos de manera gratuita. Esto con la finalidad de que tengan un envejecimiento activo y saludable. Así que esta es una alianza muy potente con el Ministerio de Salud, con todas las líneas aquí, pero vamos a extenderlos también en La Libertad, Lambayeque, Loreto y Ayacucho. Usted puede apreciar a nuestros adultos mayores. Lo importante es que ellos gocen de buena salud, ¿no? Porque los vemos a ellos justamente aquí moviéndose, los vemos muy bien de salud. Y eso es la importancia ahora de este programa que los acompaña a poder, a no dejar de lado su salud. Bueno, efectivamente, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tenemos un objetivo que es mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Pensión 65 no solo se encarga de hacer una transferencia monetaria de 250 soles ahora, pero el próximo año va a ser 350 soles, sino que además lo que hace es construir una red muy fuerte de apoyo y de protección social que lo hacemos con los gobiernos locales para recuperar sus saberes, sus conocimientos, sus prácticas ancestrales que puedan transferir a las nuevas generaciones, que ellos sigan siendo portadores de sabiduría, de nuestra gastronomía, de nuestra riqueza cultural y vivir con ellos esta experiencia. Una sociedad justa se debe caracterizar por ser grato con ellos. Es por eso también que nosotros promovemos una cultura de trato digno. El otro día usted fue testigo del lanzamiento de un concurso de murales precisamente para que los jóvenes puedan expresar su cariño, su amor, su bondad, esos sentimientos positivos a favor de nuestros adultos mayores, pero también que pueda incentivar a las generaciones, especialmente más jóvenes, de respeto de trato digno hacia nuestros adultos mayores. Por eso estamos aquí muy contentos con nuestros adultos mayores viviendo este día, dando un homenaje, pero escribiendo una página en materia de cuidado y protección social. Señor Mendigure, me va a dar un momentito que acá tenemos a una dama que quiere expresar. ¿Cómo está? ¡Feliz día! Yo estoy muy alegre y muy orgullosa de tener unas amistades. Estoy cansada por el baile, de tener unas amistades peruanas tan sinceras, amigas. Estoy muy encantada con la posta de la Guairona, con la jefa, la señora Carmen, con la licenciada Sandra, con mi compañera de adulto mayor que me hice una amistad inmensa ahí todos los viernes. Nos tratan bello, estoy cansada. Es importante que ustedes sigan gozando de esta buena salud y es parte del programa que viene en este momento, Presión 65, ofreciendo diversos servicios. Ahora, este servicio te acompaño que hoy hasta aquí no están nada más para culminar. Hoy atendemos aquí hasta concluir con todos los que han asistido, pero esto es permanente, ya se ha institucionalizado. Hemos comenzado con la DIRIS Lima Este, hoy estamos en la jurisdicción de Lima Centro, pero continuamos recorriendo con el ámbito de la DIRIS Lima Norte, en fin, otras instituciones, y vamos a seguir bailando con ellos para tener... Los dejamos entonces para que disfruten de su día y se suma ahí el director ejecutivo de Pension 65. Diversos servicios de salud se están ofreciendo aquí también en la Guairona, así es que invitamos a los adultos mayores a que puedan sumarse. Vuelvo contigo, Romy. Claro que sí te acompaño, ¿no? Y qué bonita forma también de darles este reconocimiento que ellos requieren, además de todo este soporte en atención médica y todo lo demás. Sus caritas lo dicen todo, ¿no? Mira qué felicidad ahí la señora en su silla de ruedas, pero contenta ahí con todos los que forman parte de este programa importante. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.